Muy buenas tardes amigas y amigos de todo Puerto Rico y la región sureste que nos escuchan por Caribe 106.5 FM. Esta es la W293DE Caribe 106.5 FM que transmite desde Guayama, Puerto Rico. Les saluda el doctor Alexis Tirado Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Magazine Cultural edición para hoy viernes 26 de mayo de 2023 y en la tarde de hoy vamos a tener una magnífica conversación con nuestra gerente general de Caribe 106.5 FM y Caribe 1540 AM, Conchi León, quien celebra en este mes de mayo, mayo mes de la radio, sus 50 años en la radio puertorriqueña y también aquí en la radio guayamesa. Con Conchi vamos a estar dialogando sobre distintos temas relacionados a la industria de la radio, su experiencia en estos medios de comunicación masiva y nos va a estar contando también diversas anécdotas a lo largo de estos 50 años de trayectoria radial aquí en Guayama y también allá en San Juan. Hacemos nuestra primera pausa del día y cuando regresemos entramos de lleno con nuestra conversación con nuestra invitada, nuestra gerente general y nuestra jefa, Conchi y León. Regresamos en breve. Desde el Sur TV, video, fotografía, live streaming, podcast, servicio de estudio para grabar, espacio creativo, diseño gráfico, vive la experiencia, desde el Sur TV. School Supply Center and Party Shop para tu fiesta de cumpleaños, boda o aniversario. Regalos, detalles, souvenines de Puerto Rico y Guayama, envoltura de regalos, catálogo de materiales de oficina y escolar. Para los maestros, material didáctico. School Supply Center and Party Shop, una empresa guayamesa. Calle Calimano frente a la plaza de recreo en Guayama, de lunes a viernes, de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde, sábados hasta las 4 de la tarde, 787-866-6030. Visítanos en Facebook como Tienda Cumpleaños. Ediciones Bayoan, arte y cultura, casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña, brindando los siguientes servicios. Curadoría editorial y diagramación de libros, agendas personalizadas públicas o privadas, edición de cuentos en diseños personalizados, restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consultanos o infórmate por www.edicionesbayoan.com o a info at edicionesbayoan.com. Ediciones Bayoan, arte y cultura, se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema, quien conoce ama y quien ama, respeta y protege. Fonseca, cantautor latino. Llega este viernes a Romance el Concierto. Fonseca, este viernes a las 7 de la noche por Romance 92.1 HD3 en el oeste, Romance 1520 en la zona metropolitana y Caribe 106.5 en el este. A las 8 de la noche por QBS 870 AM y Radio Antillas 1130. Escúchenos también por la aplicación iLife Network. Somos la radio para ti. Somos Puerto Rico. Somos tu música. Somos entretenimiento. Somos noticias. Somos acontecimientos. Estamos un patín en cada momento. Somos la radio para ti. Somos Puerto Rico. Celebrando mayo, mes nacional de la radio. Regresamos nuevamente a este su programa, Magazine Cultural, edición para hoy, viernes 26 de mayo. En la tarde de hoy tengo la grata compañía de una queridísima amiga, nuestra amiga de nuestra familia de hace muchísimos años, yo diría de toda una vida. Y me refiero a Conchi León en Chautegui. Conchi está celebrando este año sus 50 años en la radio puertorriqueña, tanto aquí en la ciudad de Guayama, como en San Juan de Puerto Rico, donde trabajó en la estación Donoti 1, 630. Y también acá en Guayama realizó trabajo para la WXRF, tanto la AM como FM. Y actualmente es la gerente general de la WIBS de esta estación 1540 AM y Caribe 106.5 FM. Y he querido invitar a Conchi porque esos 50 años no podemos dejarlo pasar por alto en esta ocasión. Y yo estoy seguro que esta entrevista es una entrevista que vamos a cubrir distintos aspectos de la vida profesional de Conchi, que ella nos va a narrar, nos va a contar sus experiencias en la radio puertorriqueña, porque como dije ahorita, esta oportunidad pues no podemos dejarla pasar por alto. Conchi, buenas tardes y gracias por estar con nosotros en este programa del día de hoy. Gracias doctor por invitarme a Magazine Cultural y en este mes tan importante para todos los que laboramos en el medio más poderoso, ¿verdad? Un saludo bien especial a esa radio audiencia que semana tras semana sigue este espacio de Magazine Cultural, y ahora entiendo que único en todo este litoral, así es que levantando esa bandera en la cultura que no debemos dejar de perderla, permite felicitar a la producción de este espacio de Carla Michelle Betancourt, quien ha delegado y lo hace de una forma magistral. Así que te felicito también en mayo, mes nacional de la radio, y así a mis compañeros y a las personas que nos escuchan, que definitivamente son nuestra razón de ser. Así es, gracias Conchi. De hecho, quiero resaltar en la noche del miércoles, el Club de Leones de Guayama hizo un reconocimiento a la radio local, tanto de Patillas, Salinas, como aquí, a Caribe 106.5 FM y Caribe 1540. Y agradecemos, ¿verdad? Porque Magazine Cultural fue seleccionada como el programa del año, como representación de Caribe 106.5 FM, tanto a nombre de Carla Michelle, a nombre mío, a nombre tuyo, gerente general de la estación. Le doy las gracias al Club de Leones y al gobierno municipal de Guayama, al alcalde Obrahim Basque Molina, que estuvo allí con nosotros esa noche. Y fue una noche espectacular. Allí también te celebramos los 50 años en la radio Guayamesa y puertorriqueña. Pues este pasado miércoles, de verdad, fue una noche espectacular. Yo quiero agradecerle al Club de Leones, a su presidente, a sus domadoras, a todos los que componen esa selva tan maravillosa, a todos los leones, al León Gobernador, que estuvo acá, José Rosa. José Rosa, a Hilda Soto, a su esposo Junior, a su hermana Madeline, que nos ayudó grandemente, a todas las personas que estuvieron ayer al alcalde de Guayama, honorable Obrahim Basque Molina, a su grupo de trabajo, a esta gente que pensaron en este litoral como lo han hecho en otros años también. Y antes, de verdad, quiero felicitar a los colegas de X61, a Eduardito Huerta, que fue el locutor del año, al Levante Mañanero, que fue el programa del año, a sus propietarios que estuvieron allí presentes, Ricky, Eric, a la señora Blanca Reyes, que no pudo estar. Nuestro saludo, nuestro respeto al equipo de locutores y de productores que tiene dicha empresa, pues felicidades también. Lo propio para WHOY en Salinas, el buen amigo también, Martín Colón Junior, que no pudo estar con nosotros. Ay, que no se me quede Tito Lebrón y Ruth Reyes que estuvieron allí. Estuvieron allí, claro. Sí, sigue haciendo un trabajo espectacular también. Pues Martín, felicidades también. A él yo le digo que es mi asesor. Porque como lo conozco por tantos años, lo quiero muchísimo. A él, a su esposa, a sus hijas. Una familia muy linda. Y un radiodifusor comprometido. Y dentro de, en el caso de Radio Hoy, pues, Papo Valentín, que es un gran amigo nuestro. Y el muchacho que salió, Xavier, Xavi. Sí, creo que es Hernández. Xavier Hernández, que fue el locutor del año. Y el programa del año a cargo de Papo Valentín Lleras, que va todos los sábados. Y el nombre del programa es Contacto del Pueblo. Y fue el que recibió el número, o más bien, el programa del año. Exacto. Así es que para ustedes también, para el equipo de trabajo, para el equipo de producción, les felicito grandemente. Somos la radio del sureste. Y me parece que tanto Salinas, Patillas, y la que me honro en dirigir y en trabajar con un equipo de trabajo maravilloso, pues, estamos muy agradecidos. Felicidades y vamos para adelante. Muy bien, Conchi. Bueno, Conchi, vamos a entrar en esta entrevista en la tarde de hoy. ¿Cómo Conchi León llega a la radio? Vamos a empezar por ahí. En primer lugar, vamos a los datos básicos. Conchi León nace en Guayama. Nací en Guayama un 9 de diciembre del 57. Muy bien. En la calle Palmer. En aquel momento se nacía con comadronas. Yo fui parte de ese evento, ¿verdad? Que es parte de la historia de cada boricua. Donde esta doctora, que a través de su sabiduría, pues, hacía que era la partera del pueblo. Yo vine con varias libras, creían que eran siameses, e interviene un doctor de apellido Sicar, que no conocí, pero era parte de la historia de mi casa. Porque como mi mamá, yo era la 9, el doctor decía, doña Patria, usted no va a poder con tantos muchachos, yo quiero que me las regales. Eso me contaba mi mamá. Ella decía adiós y gritando. Y el doctor, pues, siempre era un doctor de familia muy bueno. Bueno, pues, nací un 9 de diciembre en esa calle, que todavía está la casa. Siempre he estado viviendo en Guayama. Luego mi abuelo compra la casa que todavía ocupamos, que es en la calle Hostos, aquí en Guayama. Y ahí, pues, me llevaron a prekíndel, a escuelita maternal, desde bien jovencita. Me gradué a los 17 años, 16 para 17, porque me ingresaron en la escuela tempranito, aprovechando que yo tenía cuerpo. Y que era un ají en la casa, bendito, yo no lo recuerdo, pero así lo decían. Y me ingresan en la escuela, pero, ¿verdad?, con muy buenos resultados, porque tampoco los defraudé. Y así, hasta el cuarto año de escuela superior, en el 73, conozco a Víctor Colón Fuente, que ya no pertenece. Víctor Colón Fuente, extraordinario, ser humano. Una de las personas más completas en el campo de la locución. Una voz extraordinaria. Inconfundible. Sí, de hecho, Víctor era la voz de papi cuando era representante a la Cámara, en los años 70. Con ese ánimo, con esa fluidez, con esa locución, que la recuerdo como el primer día. Pues, cuando conozco a Víctor, que yo iba mucho con el grupo de estudiantes a lo que se llamaba el Pizza Palace, que era frente al Salamanca. Frente al Salamanca, en la calle, en la calle Hostos. En la calle Hostos, al lado de XRF, al ladito, era puerta con puerta prácticamente. Y Víctor acostumbraba a ir a dar la vuelta, a comerse una pizza. Y la voz inconfundible nos hizo llamarlo a la mesa. Y empezamos a hablar y me dijo, oye, ¿por qué tú no me grabas uno sweeper? Yo no sabía lo que significaba sweeper. Que es lo que es el intro, o sea, la presentación de un programa. Y el outro, que es la despedida. Y ese día recuerdo que le hice como ocho. No el mismo día. Nos pusimos de acuerdo y le hice como ocho. Yo era estudiante de escuela superior. Se lo comenté a mis padres. Oh, ¿cómo tú te vas a dedicar a una cosa como esa? Porque uno está en una etapa de verdad que voy a estudiar y qué hago. Tú tienes que ser enfermera o, ¿qué era lo otro? Maestra. O azafata. Yo quería ser azafata, pero me decían, no, tienes que tener los dientes perfectos. No puedes subir de peso. No vas a poder tener hijos. No vas a viajar. No vas a perder a tu familia porque no nos vas a ver casi nunca. Y yo decía, ay, y recuerdo, y te van a tirar en paracaídas. Como yo le tenía miedo a la altura. Cuando tú te veas parada en ese borde, me quitaron el sueño. Y yo decía, wow, bueno, aún todavía estoy disponible. Conchi, llegaste entonces con esa experiencia con Víctor Colón Fuente. Llegaste a AXRF, a la WXRF. En aquel entonces WXRF era AM y FM. AM y FM. De hecho, está en la frecuencia 106.9. Sí. Está hoy día la mega. De hecho, en la licencia de Guayama, la mega estación. Entonces, llegaste allí y ¿en qué te desempeñaste en esos primeros pasos en XRF a partir del 73? Pues allí, aparte de todo lo que es verdad, Víctor me pedía que era grabado porque no me atrevía a ir en vivo. Era muy joven, era mi primera experiencia ante un micrófono. Pues conozco a Gico León, a quien había conocido de oído, quien me enamoró con esa voz maravillosa que siempre tuvo hasta los últimos. Sí. Yo no me perdía los programas de Gico, no lo conocía personalmente porque no coincidía cuando yo iba a grabar para Víctor. Y entonces, un día, siempre lo escuchaba. Yo me ganaba todos los premios que él daba porque yo cambiaba la voz. Cambiaba la voz. Y llamaba, antes no es como ahora que hay llamadas identificadas. Sí, sí, sí. Yo llamaba con una voz, o en un momento empezando, con una más tarde, pero buscaba los premios cuando el turno estaba. Lo voy a dejar en tantún y yo decía, porque me van a ver y van a decir, mira esta nena. Pues un día llegué y lo conocí. Un hombre bien caballeroso de Gico. Gico me dio un programa que había una parte que se llamaba Hablando de Belleza. Me dijo, yo quiero que tú hagas un noticiero de un programa en la noche que vamos a hacer. Y quiero que hagas una cápsula sabatina en un programa que Gico tenía. Y se titula Hablando de Belleza. Y yo buscaba en las revistas de belleza. Fíjate, nunca lo leía como estaba. Fíjate, siempre buscaba la forma de ponerle lo diferente, porque él me decía, tiene que ser como si lo dijeras tú. Tú tienes que buscar, y él me explicaba todo, 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 pero todo. Recuerdo que cuando lo comenzamos a grabar, lo grabábamos en la FM. Porque la FM era instrumental y era automática. Sin embargo, tenía un control siempre. Siempre había varios controles allí. Y lo grabábamos en un cuartito de la mitad del escritorio, donde solamente podíamos estar Gico y yo. Y eso era, yo ponía varios huevos, porque decía una palabra, una L por una R. Como uno habla en su casa. Y Gico ese día me sentó y me dijo, ante esa pieza que se llama micrófono. Tú no puedes decir, yo te llamo más tarde, no, ahorita, tranquila, después vuelvo. No, hasta luego. Las cosas se dicen ceseando. ¿Y qué era ceseando? Tienes que establecer el ceseo. Gico era perfecto en la dicción. A Gico yo le debo que yo practique la dicción que escucho a las personas y le digo ante el micrófono, ¿verdad? Porque acá podemos, estamos hablando como esto es una entrevista pueblerina para nuestro pueblo que nos escucha. Pero en realidad se supone que estemos utilizando las 3, las 4, las 5 de la tarde. Y así cuando estamos, y yo eso lo aprendí de Gico. Gico me pulió todos los días de su vida que pudo. Ya no está en este plano. Le agradezco grandemente. Todo lo que compartió conmigo nunca se separó de mí. Y estuve allí, allí cogí mi primer bono navideño. Don Gumercindo Cordero, lo recuerdo como ahora, me dio, cuando yo doy ese cheque, que era, en aquel tiempo era muchísimo, yo nunca había trabajado, 25 dólares. Mira que lindo. Gico me dijo, ya lo cambiaste. Y yo, no, ya habían pasado meses. Mira, cámbialo, eso caduca al año. Fueron unas experiencias bien bonitas. Siempre iba y grababa. El dueño de aquel entonces, Raúl Fustel. Raúl Fustel, sí, sí. Que el otro día estuvo por aquí, lo saludamos y está muy bien. Así que, si nos está escuchando, un saludo para él y para su esposa, la licenciada Rovira también. Claro. De quien tengo hermosos recuerdos. Bueno, pues a veces yo grababa con Gico y yo no recuerdo ahora una palabra que yo dije, que recuerdo que Raúl de allá me dijo, hey, se dice tal cosa. Y tuvimos que volver a empezar a grabar y yo le decía a Gico, ay, qué limazo me has dado. Era una bobería y me dijo, no, tranquila, lo hizo bien porque ya yo te la iba a corregir también. Y allí tuve muchas experiencias que yo practicaba en mi casa. Yo me iba a casa y leía los periódicos, los anuncios, siempre miraba los noticieros, tenía... Desde antes de entrar allá yo siempre miraba la boca del locutor de televisión, porque yo notaba que no hablaba como nosotros. Y era una cosa cogiendo respiración ahí sin terminarlo. Consulté con Gico, me dijo, pues en radio no te puedes quedar nunca callada, porque él, el que está oyendo, al estar mucho rato callado va a cambiar. Va a pensar que es su pieza de radio que tiene al frente que está mala. Que está mala, o que se fue la luz, o se cortó la transmisión. Poquito a poco fui abonando esos elementos a mi gaveta personal que nunca la he desechado. Gico está en ella, Víctor está en ella. Richard Ultipayés. Ya estaba también ahí. Richard estaba, lo conocí allí, era fanática de esa voz maravillosa. Era un gran caballero. Allí conocí también a Héctor Meléndez Montes, a Delgado Vélez, a María Elisa Gallardo, que era locutora también. Yo creo que era la única en todo este litoral, porque no había mujeres. Esto era un campo de varones. Y tú escuchar a una mujer al aire era bien raro. María Elisa, en el tiempo que estuvo allí, la esposa de Gico, trabajó allí. Allí se conocen también. Tengo entendido. Y si los muchachos, no fue así que me corrijan luego. Y ese amor duró hasta que Dios lo llamó a él alante. Allí conocí también a Huygberto Váez, que venía de vez en cuando a hacer unos programas en Radio Guayama, porque él trabajaba en el Canal 11 y en el 6. Y en Villas de la Vélez, me acuerdo como ahora, hizo un programa para las madres, para los años 70. Entonces me cita en lo que era la galería, para hablar conmigo, que yo fuera la maestra de ceremonias junto con él. Yo nunca lo había hecho. Y yo esperaba allí a Huygberto y nunca llegó. Porque bajó tarde de San Juan y yo vivía cerca de la galería, vivo todavía. Y entonces, pues había llegado hasta allí a pie porque yo vivía con la otra esquina. Y yo le decía a la gente, mira, con ese señor yo quiero devolverlo a ver. Porque él no me podía llamar, no había celulares, no había beepers. Exacto. Después él vino y se disculpó grandemente. Yo no pude hacer para lo que él me llamó. Luego trabajé con él casi 30 años. Mira qué bien. Conchi, en esa etapa, en el 1590, obviamente tú hiciste este post comercial, ¿verdad? Hiciste también, trabajaste en el control. En el control, nunca me senté. Aquello yo le tenía terror. Eran muchos botones. La voz era inmediata. Yo le decía a Gico, aparte, en vivo no. En vivo yo no puedo, yo me pongo bien nerviosa. Nunca en la vida. Gico luego, de forma o cosa, él tenía un palo guardado en la cabina. Y cuando yo me paraba de grabar, él cogía el palo y me decía, no, no, tranquila. Mira, es que este palo es mi amigo de trabajo. Pero recuerda, o lo hacen bien, porque mira, me enseñaba el palo total, nada, era algo. Y le funcionó, porque yo decía, yo no le puedo quedar mal a Gico. Y de verdad, siempre viviré agradecidísima. En esos años en XRF, ¿cómo fue esa experiencia tuya? Allí, digo, ya nos has contado, verdad, la dinámica de la radio, pero en términos de la proyección de la gente, los programas que se hacían allí, ¿cómo era esa dinámica? Sí, era espectacular. Tú ver a un Héctor Colón, a un superactivo, Héctor Meléndez Montes. Tú ver a Héctor Meléndez Montes con la puerta abierta, con un radio en el piso de monitor. Y recuerdo cómo ahora tenía la figura de Iris Chacón sobre el micrófono. Y él le hablaba directamente a Iris, porque Iris era el boom de aquellos años. Y él con mucho respeto, pero él ponía cosas y animaba de una manera que cuando tú escuchas voces sin rostro, que es lo que somos, cuando salimos a través de la magia de la radio, o de la maravilla de la radio, porque no deja de ser una maravilla, pues tú dices, mira la persona que yo escucho con la dinámica que se mueve para que esa voz salga de ese punch que hay que dar al aire. Lo mismo me pasó con Víctor, con Richard. Richard tenía algo muy particular. Antes de hablar, él hacía... Richard. Richard. Sí. Y empezaba con esa voz inconfundible que no... De Gico ni te digo, una elegancia. Y aquello para mí era una maravilla. Yo iba en los horarios de los programas porque XRF tenía un radioteatro donde transmitía en vivo y había, no sé si 50 butacas. Sí, lo recuerdo. Era un salón amplio en la parte de atrás. Había un piano. Yo tengo fotos de yo tocando el piano. Ah, ok. Este... Era... Fue una época bien bonita que le doy gracias a Dios, que ha sido la figura principal que ha estado en esto. Y que me dio la oportunidad y que me dio de la mano porque... Cuando Dios toma de la mano a sus hijos para lo que uno quiere hacer... Sí. Bíblicamente dice que hay que usar los talentos. Si somos buenos corredores, vamos a ser buenos atletas. Así es. Si somos buenos cantantes, pues ya tú has visto, ¿verdad? La historia. Vamos aunque sea a cantar en karaoke. Exacto. Conchi, vamos a hacer nuestra segunda pausa del día. Y cuando regresemos, vamos para San Juan. ¿Cómo no? Regresamos en breve. Ediciones Bayoan. Ediciones Bayoan. Arte y cultura. Casa editorial dedicada a la difusión de la cultura puertorriqueña. Brindando los siguientes servicios. Curadoría editorial y diagramación de libros. Agendas personalizadas públicas o privadas. Edición de cuentos en diseños personalizados. Restauración digital de fotos o documentos antiguos. Consultanos o infórmate por www.edicionesbayoan.com o a info.edicionesbayoan.com. Ediciones Bayoan. Arte y cultura se une a este programa con una aportación para fines culturales y educativos con el lema Quien conoce ama y quien ama respeta y protege. Fonseca, cantautor latino. Llega este viernes a Romance el concierto. Quiero contarte mi sueño. Fonseca. Este viernes a las 7 de la noche por Romance 92.1 HD3 en el oeste. Romance 1520 en la zona metropolitana. Y Caribe 106.5 en el este. A las 8 de la noche por QBS 870 AM y Radio Antillas 1130. Escúchanos también por la aplicación iLife Network. Somos la radio para ti. Somos Puerto Rico. Somos tu música. Somos entretenimiento. Somos noticias. Somos acontecimientos. Que estamos junto a ti. En cada momento. Somos la radio para ti. Somos Puerto Rico. Celebrando mayo, mes nacional de la radio. Regresamos nuevamente a este su programa Magazine Cultural. Y en la tarde de hoy dialogamos con Conchi León en Chautegui. Gerente General de la estación Caribe 106.5 FM y Caribe 1540 AM en Guayama, Puerto Rico. Conchi está celebrando sus 50 años en la radio puertorriqueña. Y en la primera parte del programa, de la entrevista, estuvimos conversando con Conchi sobre, y ella nos ha relatado, cuando ella llegó a la radio aquí en Guayama y sus experiencias en esos primeros años en la radiodifusión local. Pero, conchi también se ha destacado en la radio nacional. Estuvo en San Juan, en la emisora Noti 1, WUNO, por más de 25, 28 años, en la estación Noti 1 en San Juan, como parte del elenco de noticias de la estación Noti 1. Conchi, háblame de esa experiencia tuya en Noti 1. ¿Cómo tú llegas a Noti 1? Y ese cambio radical que supongo tuviste que dar, porque tú acá en Guayama hacías voz comercial. Ahora en San Juan estás haciendo voz de noticias, pero además estás a nivel de cadena nacional. Eso es así, pero antes de llegar ahí, que en Radio Guayama, pues no había espacio para contratarme. Yo era estudiante de escuela todavía, no me había graduado de cuarto año. Llegar a Guayama WBJA. Exacto, la primera, esa es la antecedente de WIBS. Exacto. O sea, que estaba ahí en la calle... En la esquina frente al Suarito, en los autos. Abajo había una tienda que se llamaba La Elegante. De La Elegante, del que es esquina de autos. Exacto. Allí estaban buscando una secretaria. Mi papá, como tenía una maquinilla, yo practicaba, pero yo no era secretaria. Ajá. Y como te digo, como no pedían tantas cosas, yo recuerdo que yo fui, yo dije, bueno, porque como acá yo le dije a Chico, Chico, si consigo en el otro lado, me voy a ir a trabajar allá, porque lo importante de la radio es, cuando a ti te gusta la radio, lo importante es entrar, aprender y colocarte, si puedes, en los diferentes lugares que se requiera, siempre y cuando esté seguro de que lo puedes hacer. Claro. Porque de lo contrario te desmoraliza. Y yo recuerdo que yo dije, sí, secretaria, oh, sí, yo sé de secretaria. Mi papá fue mi profesor, era un hombre brillante. Y allí me colocaron como secretaria, yo hacía, y también grababa, hacía contabilidad. Allí pasé unos años extraordinarios y llega WIBS, que la compra a Wilberto y Richard Ortiz. Ah, sí, sí. Los dos eran socios. Los dos eran los socios. Y entonces, pues, aquí, estando, después que tuve unos años con WIBS, que se la venden a Richard y a Wilberto, estando aquí, y digo aquí porque es de donde estamos grabando el programa, pues, surgieron ciertas cosas que yo decía, yo puedo manejar el tiempo, e iban a abrir un canal de televisión que estaba envuelto Pichín Román, a quien yo no conocía. Y yo decía, caramba, la televisión, voy a ver porque siempre me gustó la noticia. Eso te iba a preguntar porque casi siempre, y obviamente la tendencia de muchos locutores de noticias, es a dar el salto a la televisión también. ¿Pensaste en un momento dado entrar o incursionar en ese medio televisivo? Claro que sí, estaban dando unas clases específicamente para personas que estuvieran trabajando en radio o que quisieran auscultar el mundo de la noticia, pero televisiva, porque tú sabes que se leen teleprompter, se hacen muchas cosas. La televisión es más lenta. Sí. En la televisión tú tienes que montar para luego exponer video y audio. La radio es al momento. Ahora mismo me cogí un tapón, de mi carro yo llamo y le digo a la gente que estoy en un tapón, que cojan vías alternas, ¿ves? Y yo quería vivir aquella experiencia. Tomé las clases, allí nos daban unos talleres, gente que estaban en los medios, como Pepe Ayala, Luis Antonio Fonvalgas. También estaba este caballero, estoy hablando de muchos años atrás, ya yo tengo muchos años alante, la mente para algunos nombres, González Irizarry. Aníbal, Aníbal González Irizarry. Nos dio también unos tipsitos, los maquillistas por un lado, y todo era maquillaje, tenía que mantener, yo era bien delgadita, ahora no me pueden coger en ningún lugar. Entonces yo decía, pero que anda a viaje para vender una figura, y recuerdo que pregunté, y cuando uno envejezca, ¿qué va a pasar? Porque en Estados Unidos te respetan las caras, aquí te mueven, aquí lo he visto mucho, te mueven mucho por unos recursos jóvenes que no está mal, pero es que lo que se vende es eso aquí, lamentablemente. Y de hecho eso ha traído problemas a los mismos canales. Exacto, entonces te mueven unos anglas que estuvieron con una autenticidad, y te los ponen de redactores, y te los tiran a la calle, ya mayorcitos, que no menosprecio a ninguno porque estos talentos son maravillosos. Con muchos de ellos tuve el placer de trabajar en radio, y luego están en la televisión y han hecho, están haciendo una labor encomiable, de verdad. Y me quedé allí experimentando, pero me desencantó la televisión, el montaje de disfrazarte, para poder exponerte al lente. Y la lentitud, y alguien me comentó, es salud, le saca uno unas arrugas, yo dije, jamás. Y por ahí me fui yendo, como trabajaba en radio, siempre enamorada de la radio. Yo tomé todo el curso completo, todo el curso completo, pero no me interesó. Me encantan los noticieros, me encantaría un programa en televisión, de gente humilde, que lleguen con sus cosas y poderles ayudar. Algo bien diferente de lo que esté pasando. Y pues, a que yo, yo dije, ay no, esto lo hice igual en la radio. Y continué con Wilberto acá, pero, perdón, allí conocí a Luis Antonio Fon Vargas. En la escuela donde estabas en el... En Bárbaran Rosner, que tomábamos unas clases, con el profesor Manuel Esteban Alegría. Alegría, era la voz de WKQ. Era la voz oficial de WKQ, un profesional de la radio. Perdón, maravilloso, de verdad. Pues, él va un día, Luis Antonio, que era el director de Noti1. Y Noti1 estaba número uno sobre todas las emisoras. KQ siempre ha tenido su posición y mi respeto. Y WKQ siempre estuvo arriba también. Y Noti1, WKQ, Noti1, WKQ. Sí, eran las dos competencias. Eran las emisoras, exacto. Y uno, en su mente, por eso yo siempre recalco, no dejen de soñar. Yo siempre dije, yo quiero ir a WKQ. Ese era mi primer paso. Y yo llegué a ir a WKQ. Y había una persona que entiendo, era bien mayor, entiendo que no está. Y no recuerdo su nombre, eran otros dueños también. Y a mí me hicieron una prueba y afuera me dijo, aquí no cogen damas. Y yo no tenía la experiencia. A mí me desmoralizó eso tanto. ¡Guau! Y yo dije, Díaz, yo que vine de tan lejos. De Guayama para... No voy a poder continuar. Pero entonces, como yo trabajaba en radio, decía, ay, sí, voy a Guayama. Y total, yo Guayama lo quiero muchísimo. Y de verdad, la experiencia fue, ha sido y será y está siendo muy buena. Entonces, Luis Antonio, recuerdo que en esas mismas clases, pues, yo dije, pues, voy a ir a Noti 1, pero ¿qué pasa? La voz de allí femenina era Lisette Ayala. Lisette tenía una voz preciosa. Y digo tenía porque ya no pertenece al plano humano, ya está en el plano espiritual. Ha fallecido hace unos años. Ha fallecido hace unos años. Era una mujer con una voz que yo decía, yo con este chorrito, hablar al lado de esa. No. Y yo decía, D.H., no voy a poder. Pero que en las clases que cogí por algunos años, pues, vuelve Luis Antonio y dice que Lisette se pasa, como Lisette trabajaba con Carmen Jovet. Entonces, estaba con Carmen en una producción de televisión, era el voiceover de ella. Y también abrieron una emisora, La Supercadena. La Supercadena Noticiosa, que estaba en aquel entonces. Y estaba Pepe Ayala y estaba su hija, que obviamente, pues, la iba a llevar y fueron esas dos voces. Sí, el gerente de noticias, que era de Carolina, no me acuerdo bien el nombre de la hora, murió también. Sí. Sí, se pasaron en aquel entonces. Estuvo Machinerina también. Machinerina, sí. Que fue mi director y mi gran amigo también. Que, de hecho, estuvo en Noti1 y después se pasó para... Fue director de noticias y después que va para La Supercadena. Correcto. Había hablado conmigo para ir allá, pero Noti1 me había abierto las puertas y yo estaba tan agradecida que nunca quise, ¿verdad? De allí surgieron muchas propuestas de otros medios que, por respeto a Noti1, no los voy a mencionar, pero siempre fielmente me mantuve bajo esas letras. Cuando era Noti1, 1320. 1320. Que entonces lo adquiere esta emisora que estamos hablando de la supercadena que coge 1320 y Noti1 coge el 630. Pues entonces conozco a Luis Antonio y sé que el ICET se fue y le digo, mira, yo no me atreví a ir porque esa locutora tiene una voz bien bonita y había una fila de voces pendientes para trabajar. Y me dijo, pues pase cuando quiera y le hacemos una prueba. Me dijo, eso sí, sin compromiso. Porque, pero siempre es bueno tener una voz para llamarla. Y yo le decía, pero es que yo vivo en Guayama, pero lo acomodamos, pero si quieres ir, pues ese es el paso. Y un día, pues llegó, salgo de aquí de trabajar con Wilberto y con Richard. Y le digo a Wilberto, Wilberto, yo voy a hacer una, quiero ir a Noti1 porque se lo dije. Porque le había dicho de mi interés de mudarme fuera de Guayama. Continuar unos estudios que había hecho una pausa y a la misma vez trabajar en radio. Y cuando llegué allí, pues me hicieron la prueba. Luis Antonio me presentó todo el personal. Yo recuerdo como ahora a Rubén Sánchez, que era redactor, era bien jovencito. Rubén era el cerebro de la noticia allí. Y todavía lo es. Porque Rubén, este, yo lo quiero muchísimo. Es un gran profesional y una gran persona también. Pues allí me presenta todo. Cuando vamos al área de los locutores, me presenta a José Enrique Alvira. Estaba también José Luis Renta y Rafi Jiménez, que era la voz oficial. Era el top de la empresa y de todo Puerto Rico. Él era el sello. Y este Rafi, recuerdo que había una pausa comercial, estaba en el prime time. Y le dice a Luis, creo que era a Alvira el que estaba. En el segmento de ahora, vamos a dejarla a ella con Rafi. Por poco yo me caigo en el suelo. Y yo dije, no, no, pero hoy no, en vivo no, no. Si usted dice que es buena, se sienta ahí. Pruébate ahí. Y gracias a Dios, pues lo demás fue el cuento. Él me llama para sustituir a Rafi los domingos. Después me dieron viernes, sábado y domingo. Después estuve de sábado a viernes. Pruébate en las décadas de los ochenta y noventa y principios de este siglo. Hasta los noventa y siete, por ahí, más o menos. Tú veinte años en la emisora. Estuve veintiocho. Veintiocho años corridos. Viajando para Notíguro tuvo un accidente. De frente a un silán que me hizo hacer una pausa y Luis Antonio tuvo la delicadeza de mantenerse siempre en comunicación conmigo, a ver cómo yo estaba. Yo estuve hospitalizada, perdí el carro. Por poco pierdo la vida. Y el espacio y la pausa me hizo analizar que si yo tenía oportunidades de continuar, que no las dejara pasar. Y el doctor Monroy me hospitalizó y me ayudaba muchísimo. Cuando salí de allí, llamé a Luis Antonio y me dijo, pues tú empiezas cuando tú quieras. Entonces me hicieron un carro porque había perdido el otro. Claro. Y viajaba para allá y estuve veintiocho años con un equipo de trabajo que fue muy bueno, que se mantiene muy bueno también. Conchi, después de esos veintiocho años, entonces decides ya establecerte acá. Nunca dejé de trabajar aquí. Nunca dejé de trabajar aquí. Tú estés allá y acá. Sí. Ah, bueno, pues si tú estabas allá los fines de semana, pues estabas acá de lunes a jueves. De aquí yo salía a las cuatro y media de la tarde porque entraba de seis a once. Ok, ok. Y durante la semana lo hice por año. Bueno, hubo momentos en que José Luis Renta se iba de vacaciones, que era la voz oficial de la mañana junto a José Enrique. Sí. Y llegué a hacer algunas madrugadas. Para eso me tenía que levantar a las dos de la mañana. Salir de Guayama. Y ya a las tres y media vamos a Aguacero, en tormentas. Porque los radioescuchas, que tienen todo nuestro respeto, nos escuchan. Así. Vaya la redundancia. Pero desconocen lo sacrificado que es la profesión que uno para... Y es puntualidad. El noticiero empezaba a las cinco de la mañana. Pero a las cuatro y cuarenta y cinco había que estar ponchando. Oye, Conchi, aquellos que te escuchan a través de esta entrevista se deben estar preguntando ¿Qué cualidades debe tener un locutor comercial y un locutor de noticias? ¿Qué tú le dirías? Bueno, hay una diferencia, ¿verdad? No del cielo a la tierra, porque no es así. En el locutor de noticias... Para ser locutor o cualquiera, la herramienta es la voz. Si tú no tienes voz, no tienes que tener buena voz. Porque no voy a mencionar ninguno de los que están, por ejemplo, en televisión. Claro. Que lo que tú tienes que tener es disciplina. Un buen uso del vocabulario que todos los días tienes que rebuscar ese diccionario. Así es. Hay palabras que escuchamos y que si las repetimos, sabrá Dios lo que estamos... ¿Sabes? Es un estudio constante. Hay que tener una disciplina. Hay que saberse en el campo de la noticia. Tú tienes un director de noticias. Tú tienes un redactor que es bien celoso con lo que escribe. Que si tú le cambias lo que escribe, tienes que pelear con él. Y eso no sale al aire. Que el formato es el formato y el formato se respeta. La puntualidad, el público, las pausas con un director técnico que es el que te maneja el tiempo. Ese es el plano de noticia que es maravilloso. Cuando tú te vas a la locución comercial, que hay tres estilos. Está el alegre, está el sobrio, está el... Hay otro que de momento no lo rescato en la palabra correcta. Pero son tres tiempos que se hacen también. Y es dominarlos. La adicción en ambas partes, tanto en la noticia como en la parte de la locución comercial, en el control, es otra parte totalmente diferente. Tú sabes que Huitberto, en muchas ocasiones que conversé con él, él siempre recalcaba en la adicción. Huitberto era un maestro exigente. Exigente y bien disciplinado en ese sentido. En esa parte Huitberto se enfocaba hasta con él mismo. Sí, sí, sí. Él no quería las cosas regulares ni más o menos, eran perfectas. Perfectas. Para trabajar con Huitberto, tú tenías que tener botas de bronce. Todo el equipo de trabajo que está aquí, las tuvo y las tiene. Y me voy a incluir yo también. Sí, sí, sí. Y los que no están con nosotros, que están en otros medios, o que se nos adelantaron al paso. Saben que Huitberto era fuerte y exigente, pero era todo un profesional. Gracias a él, muchos de los que están aquí, incluyéndome a mí, porque yo tuve mis principios con otros profesionales, pero me tocaron estos profesionales como Richard y Huitberto, ni se diga. Richard era bien suavecito y bien chévere de llevar. Huitberto también. Pero Richard dejaba pasarnos muchas cosas. Pero Huitberto, no, eso no es así. Venga para acá de nuevo. Oye, este, Conchir, en estos últimos minutos, como gerente general de esta estación, de Caribe 106.5, de Caribe 1540, ¿cuáles han sido los retos que tú has tenido para dirigir ambas estas estaciones? Pues mira, yo aquí a la vez dirigí también XRF, que Pichis la obtuvo. Exacto. Y esta luego, pues, se vende cuando él parte. Y me quedó acá, y con Huitberto estuve mano a mano en la gerencia, con Richard. Y cuando me tocó con Pichín, que me dejó sola, porque Pichín era un hombre que creía en las personas que le gustaban las radios. Y me acuerdo que me decía, trabaja hasta desde tu casa, la cuestión es que trabajes, no te preocupes, olvídate. Y el reto que Pichín me daba era, yo te voy a quedar bien, porque él nunca venía, y yo me enfoco nada más, mira, ¿por qué tú tienes que venir? No, no te preocupes, preocúpate cuando yo no vaya. Y el reto más grande es el día a día, para tú ofrecerle al público lo mejor, tenerlo cautivo, ofrecerle unas programaciones que no las ceren, ni su intelecto, ni su diario vivir, que tenga espacio tanto para la juventud, como para la persona mayor. Respetar esas canas que a través de la buena música se remontan en los recuerdos, y para esa gente trabajamos los que estuvieron y los que están aquí. Es un compromiso que vamos a tener hasta el último día, y es un reto que llevamos día a día, con mucho enmero y dedicación, de la mano de Dios que es quien siempre, es el que primero poncha la tarjeta. Cuando nos levantamos y le decimos, mira, vamos a hacer esto, lo otro, lo otro, pero es como tú digas. Así que ante ese reto, estos son los retos que tenemos todos los días, los siete días de la semana. Oye, 50 años más. 50 años más, si me dijo Rubén, yo digo, Dios mío, me traerán en una silla de posición. Estamos tratando de dejarle un espacio a la nueva generación. Va a llegar un momento en que voy a retirarme para que alguien ocupe nuestro espacio, que tanto lo hemos disfrutado. Les dejo en las manos lo mejor de mí, me llevo de todos, lo mejor de cada uno de ellos, sin sacar a nadie. Todos han compuesto en mi vida, todos han sido parte de lo que yo guardo, de lo que yo practico. Y gracias a ustedes, gracias al Club de Leones, que este pasado miércoles nos reconoció, gracias al Honorable Alcalde de Guayama, Obrahim, gracias a las personas que estuvieron allí presentes, de X61, de Radio Guayama, a ustedes que salieron del programa del año, a Juan Suárez, que fue el locutor del año. Bueno, fue fantástico, de hecho me sorprendió. Sí, a nuestro equipo de la mañana, a los muchachos, Jerry, Tony, Juan Roberto Morales, Cuco Borrán, que entiendo que no pudo llegar, que dio un magnífico programa también, el Pastor Marrero, que tiene un blog con nosotros, la gente de los domingos, que también son productores de programas cristianos, y al público, que es nuestro mejor amigo, para el cual trabajamos, y tratamos de construir lo mejor, pensando en el gusto exquisito de cada cual. Pues a nombre mío, y de Carla, Conchi, te damos las gracias, por tenernos en el, darnos el espacio de la FM, de la 106.5 FM, a las 6 de la tarde, y yo estoy pues, bien agradecidísimo, por esta oportunidad, que nos diste, que me diste a mí, tú fuiste cómplice con Carla, también de traerme para acá. Y no, verdad. No estaba en mí, no estaba en mi radar. Eres quien más pudo sacar el tiempo, porque también estuvo el González, que hizo muy buen trabajo, y estuvo Edgar González, Edgar González, que también, es de, parte del grupo, de que conocí en Noti1, y es grandísimo, amigo mío también. Este, y de verdad, pues a todos ellos, y a ti, que ahora tienes verdad, sacar este espacio, gracias, porque eres muy lucho en la materia, eres un historiador de profesión, y así es, que todos han hecho buen trabajo, pero enhorabuena, que bueno que estás aquí. Gracias, gracias Conchi. Conchi, gracias, gracias por estar con nosotros, en la tarde de hoy, y que se repita. Gracias, estamos a la orden, muchas gracias. Agradezco a la compañera Conchi León, por esta interesante entrevista. Los dejo, a las siete, Romance, el concierto, con Alan Corales. que tengan todos un buen fin de semana, y los dejo con esta canción, dedicada para nuestra querida Conchi León. Sus queridas, sus queridos amigas y amigos, se la quieren dedicar con mucho cariño, para Conchi, en estos 50 años, de celebración, en la industria de la radio, en Puerto Rico. que la disfruten, que tengan todos, buen fin de semana. Conchi León, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!